Y la ruta de nuestro viaje nos trajo uno de los balnearios más conocidos del norte de nuestro país, que no tan solo se caracteriza por su playa, sino también por la hospitalidad de su gente. Amigos y amigas de Peapa y de orígenes, los invito a conocer Pacas Mayo. Y como cualquier destino de nuestro país, necesitamos de alguien que nos guíe para poder conocerlos. Y nos encontramos con el señor Álvarez y, por supuesto, nuestro amigo Jesús de Arcoiris Travel. Coméntenos en qué fecha, en qué momento se pudo construir o se pudo hacer esta escultura de ese Jesús que es resucitado, ¿verdad? Esta escultura es una idea del exalcalde Gonzalo Gasalcedo, quien viajó a Brasil y trajo la réplica. Él, estando en la parte baja, no sabía dónde ponerlo, pero miró la altura y dijo, este es esencial para poner el Cristo resucitado. Fue construido en 1983, cuyo escultor se llama Juan Acajima Ramich. No me recuerdo bien si es cajamarquino o de bambamarca. Eduardo, te comento algo importantísimo. Es que el exalcalde invirtió cuatro millones de soles de su propio dinero para hacer este Cristo redentor. Y él estuvo en la parte baja del muelle y, obviamente, la iniciativa fue construirlo acá en este mirador. Hoy día, en la ruta de Pacasvallo, no solamente vamos a visitar el mirador donde está el Cristo redentor, sino que vamos a estar en el muelle, en Casonas Importantes. Ahora me encuentro, según yo, o lo que yo puedo sentir en uno de los lugares más relajantes de este paseo. Estamos en el antiguo muelle de Pacasvallo. Este lugar que, por obvias razones, su acceso es restringido porque está en reparación aún debido a dos acontecimientos muy importantes. En el año 95 y también creo que también en el 98 y, por supuesto, recientemente en el fenómeno del niño, fue afectado por las inclemencias del tiempo. Pero vamos a conocer más adelante más sobre la historia de este muelle. Qué tipo de embarcaciones venían, de dónde venían y qué es lo que se transportaba a otros países del mundo entero. Sigamos conociendo más de Pacasvallo y toda su historia aquí en Orígenes. Señor Álvarez, coméntenos de la importancia y qué es lo que se traía hasta este muelle para llevar a las embarcaciones. Este muelle es importante hasta la fecha, pero anteriormente era importante porque traían el mineral de chilete a Pacasvallo. Lo traían en locomotoras y entraba todos los arrastres y la locomotora entraba al muelle hasta la punta para que sean embarcados los minerales que venían hacia el barco. Ese mineral era sin fierro, incluso la talla traían. ¿Qué tal, Edel? ¿Cómo estás? Coméntanos acerca de la historia un poco más de acá del muelle de Pacasvallo. Claro, para poner un poco de énfasis en lo que mi compañero acaba de mencionar, el muelle en un comienzo tuvo algo de 774 metros. Eso significa que el muelle aproximadamente medía casi un kilómetro, ¿verdad? Ahora, si ustedes pueden apreciar este histórico muelle, ahorita cuenta con 350 metros de longitud. Es algo sorprendente a través de la historia cómo se ha ido cayendo el muelle. Entonces, estratégicamente Pacasvallo también, aparte de estar entre las principales ciudades del norte, como es Trinquillo y Chiclayo, se encuentra en el centro de una salida que es a la sierra, como la que es Cajamarca, chilete. Si puedes enfocar, con esta vía férrea pasaba la locomotora, que venía desde Chilete, traía el mineral de lo que es la sierra. Pasaba por acá y al final del muelle había lo que se llamaba un cabeza. Por eso, entonces el vagón o la locomotora daba la vuelta al final del muelle y regresaba por el mismo riel, regresaba por el mismo riel ya con el producto que traía de Europa y lo llevaba nuevamente, lo descargaba en lo que eran las haciedas y llegaba hasta su vecino final que era chilete. Me encuentro junto al busto de Ernest Malinowski. ¿Quién es Ernest Malinowski? Bueno, vamos a conocer un poco de él. Él estuvo vivo entre los años de 1818 a 1899. Es héroe del combate del 2 de mayo, constructor del ferrocarril Pacasmayo-Chilete, miembro fundador de la Sociedad Geográfica de Lima. Y me encuentro acá con el amigo en el famoso malecón de Pacasmayo. Y cuenta la historia que anteriormente esto era una vereda. Ese malecón en 1898 era una vereda. ¿Quién lo hizo? El alcalde de ese entonces, don Juan Fuxa. Pero ha tenido remodelaciones. En 1941 a 1942 hubo remodelación. En 1973 hizo otra remodelación el alcalde que donó el Cristo resucitado. Hizo la remodelación en 1973. Posteriormente se hizo nueva remodelación en 1989 a 1999. Y en este malecón también tenemos una casona importante. ¿Cómo se llama? Nosotros le llamamos el Club Pacasmayo. Es una casona antigua, ¿no? Que su construcción es de madera. Pero esa madera es traída de Estados Unidos. Y me encuentro acá muy tranquilo en el famoso Club de Pacasmayo. Un lugar impresionante porque tenemos una hermosa vista que me sale al mar, ¿no? Lo curioso es que aquí en este lugar visitaron los dos expresidentes, don Manuel Prado Gartez y don Manuel Pardo. Como también pernotó aquí don Miguel Grau Seminario y su tutor, el Capitán Herrera. Además hemos podido destacar en las paredes algunos cuadros representativos de algunas fotografías a través de la historia de cómo era el antiguo muelle Pacasmayo y cómo luce ahora. Y sería importante de que toda la gente que pueda venir a este lugar pueda ingresar a este club que va a salir con otro estilo, otra forma de pensar acerca de este lugar. Y vamos a ingresar a una sala conocida como el Centro de Interpretación, donde vamos a poder apreciar diferentes cerámicas que han sido coleccionadas y llevadas hasta este lugar. Tenemos por ejemplo las cerámicas clásicas de una cultura precolombina llamada la cultura moche. En donde se pueden observar el famoso guaco retrato, el personaje con los pómulos resaltantes, la nariz achatada, los labios gruesos, personajes guerreros utilizando tocados y escudos. Estas cerámicas se pueden encontrar en este lugar, como también algunas imágenes iconográficas de la famosa cultura moche. Este personaje rindiendo culto a la lluvia, con la representación de una serpiente que tiene la forma de un arco iris. Los puntos posiblemente representan la lluvia y era un culto que se realizaba en el antiguo Perú. En esta sala se va a poder observar no solamente cerámicas de la cultura moche, sino cerámicas de otras culturas como la cultura chimú y la cultura lambayeque. Este es, sin lugar, una experiencia única. Retrocedemos en el tiempo, más o menos en el año de 1800 y tanto, hasta 1900 y tanto más, porque estoy aquí en la exestación del ferrocarril de Pacasmayo. Actualmente, este lugar pertenece al Ministerio de Cultura y se cede el espacio para los artistas y todo aquel que quiera vivir un poco más de la historia. Esto es desde el año 1996. Así que no se pierdan la oportunidad de conocer mucho más de Pacasmayo, más allá de la playa y lo que puedes disfrutar ahí con su comida, sino también la historia que esta ciudad tiene. Ya saben, si quieren conocer un poco más de Pacasmayo, saber de su historia, conocer sus tradiciones, costumbres y además poder disfrutar un día inolvidable frente a la playa, no duden en poder hacer sus reservaciones en Girón Pizarro 575 Oficina A o encontrarnos a través de las redes sociales como Arcoiris Travel. Tu mejor opción, tu mejor alternativa. Esto es Orígenes. ¡Gracias!